Es un concierto como todos los demás años, con muchas canciones nuevas, con muchas canciones, bueno no nuevas, nuevas, pero sí son canciones nuevas en mi repertorio, nuevas en mi voz, y todas ellas son canciones buenas, canciones que hemos buscado con mucho gusto, con mucho amor por nuestra música. Vamos a renovar mucho repertorio, tenemos aproximadamente 10 canciones nuevas para el público de aquí del auditorio, este gran compositor Chava Flores, un compositor muy querido en mi juventud, tuve el privilegio de conocerlo, de verlo cantar y de emocionarme con sus canciones maravillosas, de un gran humor y una gran entrega del colorido de nuestro país. Y también haremos un pequeño homenaje a un cubano maravilloso, Benny Moré, que le escribió y le cantó muchísimo a México. Y por supuesto que refrendamos homenaje a todos los compositores de México. Está dirigido hacia entregar sobre todo, entregar toda esta maravilla de la buena música mexicana de todos los tiempos a las nuevas generaciones y creo que lo hemos logrado porque hemos tenido bastante más público, digamos, ha creído creciendo año con año en los otros concertos que hemos hecho en el auditorio en esta fecha maravillosa. Gracias. Gracias. Gracias.